Pues mire, el patrullero John Fabio Largacha Moreno se encontraba prestando el servicio en el aeropuerto El Dorado. Él relata que de manera repentina este ciudadano extranjero lo abordó para quitarle su arma de dotación y por eso nos acompaña el patrullero víctima de esta agresión. ¿Cómo ocurrieron estos hechos? Buenas tardes, sí, me encontraba de servicio en el aeropuerto. Cuando este sujeto de manera imprevista se me acerca a quererme despojar de mi armamento en ese momento pues se confronta al sujeto, se le pregunta que pronto qué situación tiene o qué requiere el sujeto sale corriendo hacia adelante, lo sigo porque necesito ver que pronto qué tiene o qué va a hacer el sujeto nuevamente se me regresa, me agrede físicamente, con un puño en la cara yo quedo mareado ya posteriormente, lo que se ve en los videos, el señor sigue con la intención de quitarme el armamento en ese momento lo que hago es, como encuentro mareado, pues retirar mi armamento lo tengo en el lado derecho de la cintura, retirar mi cuerpo y alejarlo con la mano izquierda de una manera que el señor de pronto no pueda despojarme mi armamento y de pronto causar una novedad en el aeropuerto. El llamado a la tolerancia El llamado a la tolerancia es importante, se debe de respetar y tener en cuenta pues que estamos en un aeropuerto y se encuentran muchas personas en ese lugar Muchas gracias, pues ahí teníamos el testimonio del patrullero 12 días de incapacidad dictaminó medicina legal y ya la comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá se reunió con el uniformado para mostrarle su respaldo y apoyo Continúen entonces con más de City Noticias del Mediodía Gracias Angie, es que precisamente se espera que en las próximas horas el ciudadano canadiense acusado de agredir a un uniformado de la policía se ha presentado ante un juez de control de garantías Se espera la intervención de un traductor para avanzar en la judicialización de este hombre quien en las últimas horas presentó su versión ante la Policía Nacional alegando ser boxeador y con una ruta hacia Panamá Será en el juzgado 45 de garantías donde se conozcan los detalles de lo sucedido Y de otro lado hablamos con un ciudadano colombiano quien conoció a este canadiense en Panamá ¿Qué le contó Wilder? Compañeros, la pareja manifestó que encontraron a Vicen en el aeropuerto de Panamá cuando ellos también regresaban a Bogotá Dicen que allí su actuar era normal pero una vez llegaron a Bogotá su comportamiento cambió y les aseguró que él venía en busca de un tratamiento médico por ser farmacodependiente La pareja conversó con Vicen en el aeropuerto de Panamá Allí su comportamiento era normal En el aeropuerto de Panamá se veía normal, como cualquier otra persona Se veía bien Pero ya el lunes sí, él pues primero se quedaba con la misma ropa el mismo día No sé si se habrá bañado durante esos días También él decía que alguien quería matarlo Y yo le decía a quién y me señalaba una pared, una esquina Entonces pues él mentalmente no estaba bien Una vez en Bogotá, Vicen manifestó algunas situaciones que estaba viviendo Él la pasa mal porque no tiene dinero, o sea, él no es un extranjero pudiente Él perdió su maleta, entonces no tiene ropa para usar Y manifiesta también que tiene problemas con sustancias, drogas Y mentalmente no se le nota bien Él a veces dice incoherencias ¿A qué venía él? ¿Qué le dijo él? Que venía buscando ayuda a algún terapeuta O algún psiquiatra que le pudiera ayudar con sus adicciones La conversación fue permanente con la pareja Él me contó que se regresaba el domingo y que el vuelo lo dejó Yo le pregunto por qué Él me dice al principio que creía que era por su mascota Luego me dice que no sabía Y pues yo decido ir el lunes a revisar el porqué y explicarle Obviamente me dicen que fue él el que llegó tarde al vuelo Y yo el siguiente vuelo lo tenía para el día martes Pero pues él ya no tenía dinero, entonces decidió quedarse en el aeropuerto Finalmente después del violento ataque Este canadiense espera que las autoridades colombianas Definan su situación en el país Si esta noticia le interesó o quiere conocer más No olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis Visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales